Choca, su llegada es inevitable. Debo empezar los preparativos. ¿En dónde estamos? Obviamente en un capítulo que dice que los mundos chocan y se está trabando aquello. Dice, X Recuerder no responde. Oh, pues sí, porque es que se está trabando. Ya se puso en orden. Vamos a empezar ya, vamos a empezar, vamos a empezar. ¡Ojo! Aquí volvemos a empezar desde aquí el capítulo. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Se cerró? No puede ser. Descubre la... ¡Nio! ¿Qué? No. ¡Nio! ¡Ya no te pegue! ¡Muy bien! Bueno. A ver. El verde y el verde. Posiblemente. Sino. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitabas? Ojo. Ojo. No, no creo que este sea Creo que es No, yo he probado estos colores Así que vamos a probar Rosa y azul Ok, ahora Baby Baby ¿Quién? Ay Está en fuego Eso lo iba a quemar esto Sácate Por fin, abrí Otra, otra, otra No, 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 ven No puede miedo, no puede ser Ay, no No puede miedo Ay, no, 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 no en la plana esta cosa esta cosa la cual debe hacer luz debe hacer luz ¡corme bien! ¡cállate! ahora si se van a alinear no me dio esto es un acertijo ¿este? si si y por ultimo este ¿no? si vamos vamos oh 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 se fue esa hueva ay recupera el núcleo vamos a recuperarlo al núcleo vamos hay 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 por eso se refuerza la puerta se refuerza la puerta Corre, corre, vame, vame, vame No manches Ay, pero que miedo No pasa nada, pequeño No es tu culpa Bueno, me siento como que culpa Paga Yo esperaba que esto también va a cargar Ahora sí Vamos Dios Abajo Todo significa malo No, 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 no No voy a preparar No voy a preparar Y eso me va a repartir Es ya tan fácil Encontramos uno Lo voy a buscar aquí Eso aquí Eso aquí va a haber Qué raro de ver la palabra mujer Toma No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No No, no, no 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 te esta agotado Escúchelo Escúchelo, esta bonito Bueno Escúchelo como hizo No te loco, Leo No, no, no No, no, no No, no, no Leo Leo Y esa cosa lo mató Newt ¿Y aquí? Adiós, Newt Oh, 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 algo va a pasar, algo va a pasar Yo me dije, se esta soltando, se esta soltando Se esta soltando, chicos Se esta soltando, se esta soltando Se esta soltando, se esta soltando ¿No? Ok, no puedo tirarlo No, no puedo No Como un chucho Témame la mierda, témame la mierda ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡No me lío! ¡No me lío! ¡No me lío! ¡No! ¡No me lío! ¡¿Qué?! ¡¿Quién es ese tipo?! ¿Por qué lo has traído? ¿Quién es ese doctor de la plaga? ¿Quién es ese doctor de la plaga? ¿Y? ¿Qué? Estoy muy confundido. Gracias por jugar. Este no es el final. Nuevos capítulos, secretos, trajes y más. Mientras tanto, manténse al día con Team Terrible en Twitter, Discord y TikTok. Esto me confundió mucho. Además, me puse triste por la muerte. Tío. Bueno. ¡Adiós! 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 ¡Así!